El evento Quédese en Pérez Celedón está listo para recibir a gran cantidad de personas durante todo el día del 31 de diciembre. La organización ya tiene todo preparado para brindar una gama de actividades para que las personas puedan pasar un día muy ameno en el Parque de San Isidro del General. Y lo más importante y que dejan claro es que todo es gratuito. Todo es gratis, desde las 7 de la mañana, desde los que van a disfrutar del desayuno, hasta los que van a estar en la parrillada, hasta los niños que van a utilizar las piscinas, los que van a estar en el carnaval, los que van a estar en todos los conciertos. Todo es completamente gratis, por eso la invitación muy cordial para que sean todas las familias que vengan acá, que vengan a ubicarse desde temprano, que traigan su toldito para que también se puedan proteger del sol, para que puedan estar desde tempranas horas disfrutando de todas las actividades, porque la municipalidad hace estas actividades en conjunto con los patrocinadores. Para que lo tomen en cuenta, las vías en los alrededores del parque estarán cerradas durante este 31 de diciembre. Así que tome nota y si tienen que pasar por estos puntos, tome las medidas del caso desde ahora. Todos los alrededores del parque van a estar cerrados, tenemos los permisos respectivos. Desde las 7 de la mañana las vías van a estar cerradas, el transporte público va a tener sus paradas donde debe ser, para que todas las personas sepan que van a estar seguras desde tempranas horas de la mañana, hasta que culminemos, que es prácticamente el día siguiente, el año nuevo. Desde muy temprano comienza todo. Una tamaleada es el principio de un largo día de actividades en Pérez Celedón. Iniciamos desde temprano, ya saben con lo que es la tamaleada, ese desayuno, que un licor y café del valle nos van a dar. Y luego desde tempranas horas, desde las 9 de la mañana vamos a tener la colocación de las piscinas, no vamos a tener arena, pero sí vamos a tener varias piscinas, con sus bolas de playa y todo para diferentes edades de los niños. Vamos a tener también el juego de voleibol, vamos a tener la esperada también los partidos de agua, que los bomberos nos van a colaborar, vamos a tener al mediodía lo que es la parrillada. Los conciertos también son parte del 31 de diciembre en el Parque de San Isidro del General, y los pequeños también son favorecidos. Por ejemplo, a las 2 de la tarde hay un concierto para los niños. También con los conciertos, desde las 2 de la tarde van a haber conciertos para los niños, que es con el show de los pirulos y continuamos para los jóvenes con música electrónica, música popular, hasta estas horas de la noche, ¿verdad? Que los grupos tan esperados, esos grupos nacionales, el grupo Marfil, el grupo, este, la banda Chiquichiqui, y bueno, el panameño este, el de Martín, que tiene piezas también muy buenas, también, este reguetonero también. Y para el cierre dicen que siempre queda lo mejor, y los organizadores también lo planean así para este evento que regresa en este cierre de 2016. Vamos a cerrar con Marfil, igualmente se le va a dar a las personas que están presentes paquetes para el carnaval, vamos a tener carnaval también, entonces se le van a dar los paquetes que ya los estamos dando, que por un patrocinador, porque igualmente todos sabemos de que para el festival no pudimos tener el juego de pólvora tan esperado, entonces vamos a tener un doble juego de pólvora para este 31, para poderle dar la bienvenida al 2017. Todo listo para que usted disfrute muy cerca de su hogar este 31 de diciembre.